Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero que veamos un sistema con el que puedes generar 247 dólares por mes o más, o más, con Amazon KBP, escribiendo libros en Amazon, pero sin escribir nada. No vas a escribir nada. Atento, no vamos a hablar de ChatGPT. Nadie va a escribir los textos por ti. Tú no vas a escribir nada. Es una forma de vender libros en Amazon sin escribir nada. Ojo que funciona. Esto funciona perfectamente. Yo subí hace unos meses un libro, uno, uno solo, uno. Y me funcionó bien. Te voy a mostrar un momentín mis estadísticas. Lo voy a hacer rápidamente porque ya sabéis que no me gusta mostrar datos, a menos que sea en mi grupo privado. Ellos sí que ven todo y ven todo el proceso, pero en abierto no. Te los voy a mostrar un segundito para que veas que es realmente cierto. Esta es mi cuenta de pagos. ¿Ves? Voy a tapar todo esto. Todo esto lo voy a tapar, pero quiero que veas los pagos. ¿Ves? Pagos, 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 pagos. Aquí otros poquitos pagos. Ahí están por un solo libro. Uno, uno solo. No he hecho nada más. La verdad por pereza, pero ya que estoy haciendo este vídeo, me voy a poner en serio y voy a subir los que debo subir. ¿Cuántos debes subir? Bueno, pues ahora te lo voy a decir. Pero vamos primero con el proceso. 247 dólares por mes con Amazon KDP o más. Y no te hace falta escribir absolutamente nada. Atento al vídeo. Quédate hasta el final porque quiero que veas lo sencillo que es esto. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Muy bien, pues lo primero que tienes que hacer efectivamente es crearte una cuenta en Amazon. Amazon KDP a ser posible. Esto es Amazon KDP, no te preocupes, aquí abajo te voy a dejar los enlaces para que tú puedas entrar correctamente. Es esta, mira, novedad, kdp.amazon.com Slash es, para mí porque estoy en España, pero tú te aparecerá donde sea. Aquí simplemente le das a registrarte, donde dice no tengo cuenta en Amazon. Le das a registrarte y te va a pedir esta serie de datos, tu nombre, tu correo, tu contraseña, confirmar la contraseña, aprobarte esto y listo. Luego te va a pedir otra serie de cosas, como confirmar con tu teléfono, te van a enviar un código y tú vas a tener que ponerlo. Y ya, eso es todo, no te dan más problemas. Y una vez dentro, esta es la interfaz, simplemente yo voy a iniciar, ves aquí me dice Beatriz, ¿verdad? Aquí para acceder con un salgo distinto, ¿no? Yo ya estoy ahí perfectamente. Y aquí viene la información de cómo publicar contenido y ves que vienen un montón de cosas. Negocios, inversión, cómics, libros, Kindle, Bella, solo para Estados Unidos. Literatura, misterio, no ficción, romántica, ciencia, adolescentes y jóvenes. Pero hay una cosa que no aparece. Voy a entrar a Amazon, a la tienda de Amazon, y voy a buscar los libros de los cuales nosotros vamos a hablar. Voy a entrar en España, porque es donde yo vivo, pero en el país que tú vivas te lo va a poner en automático. Y fíjate lo que voy a poner aquí. Te voy a poner e-books, Kindle, para que veas que no vas a tener ningún problema para escribir, porque no vas a escribir, amigo mío, no vas a escribir absolutamente nada. Aquí mismo voy a buscar Journal, por ejemplo. ¿Qué tienen de especial estos libros? Fíjate lo que cuestan. 11.50, 14, 7, este es muy bueno. 7.90. ¿Qué tiene? Vamos a darle click. Y vamos a dar el siguiente. Esta es la parte de atrás, la de delante. ¿Ves lo que hay dentro? ¡Nada! ¡No hay nada! Son cuadernos en blanco, absolutamente cuadernos en blanco. Y tú puedes hacer este tipo de cuadernos con una tapa bonita. Evidentemente Snoopy no, porque Snoopy te pedirán derechos sobre este dibujo, pero oye, puedes hacer portadas y realmente lo que estamos vendiendo son las portadas. Luego hay otros que se llaman sketch vacíos, completamente en blanco. Cuadernos de bocetos y son cuadernos en blanco, que no tienen nada. Este, por ejemplo, mira qué bonito. Bocetos hacen con tapa blanca. Y dentro no tienen nada. ¡Tachán! ¡Nada! No tienen absolutamente nada. Luego hay otros que son tipo passwords, por ejemplo. Y te estoy dando aquí una clave súper buena. Passwords. My secret book of all the fucking passwords I have to remember. 3.99, tapa blanda. Password lookbook. 6.90, 3.60, 6.19, password cat. Es el diseño de un gatito. Le voy a dar clic al gatito. ¿Ves? Ahí está. Y no hay nada. Está absolutamente en blanco. No hay nada. Es un cuaderno vacío. Y aquí también hay otros cuadernos que son vacíos. Y simplemente la gente les rellena, les escribe como quiera. Tú puedes ponerle líneas, puedes ponerle una cuadrícula, puedes ponerle pequeños cuadrantes, en fin. Puedes hacer lo que sea. Pero no te hace falta absolutamente nada. Tú simplemente pones ahí un cuaderno en blanco. 120 páginas vacías. ¿Ves? Aquí viene la dimensión de 15, 24 por 0, 71. Un cuaderno vacío. Un cuaderno en blanco. No tiene nada. Y tú lo que tienes que hacer y lo que tienes que esforzarte es en la portada. Simplemente en la portada. ¿Ves? Aquí dice, can't you tell me what is my password? Es sencillo. Y ahora con la inteligencia artificial muchísimo más sencillo. Porque tú te vas a MeChurney, a Stable Diffusion, a Dalí, a Lens, a donde tú quieras. Y puedes crear una imagen súper bonita para tu libro. En este caso, de passwords. Pero no tiene que ser de passwords. Por favor, atento que aquí viene el tip grande. Hay una herramienta que te voy a mostrar ahora que se llama BookBolt. Y BookBolt, que tiene una prueba de tres días, lo que te va a dar. Es esto. The most powerful keywords tools on the market on Amazon Kindle. Todas las palabras clave que tú necesitas para hacer libros, las tienes aquí. No te preocupes. Tú con tres días, voy a hacer a probar ahora mismo contigo. Vamos a registrarnos y vamos a darle a siguiente. Ellos usan Stripe. Voy a rellenar estos datos. Voy a hacer un alto aquí. Cuando estén rellenados, vuelvo. Me he registrado y me han lanzado esta publicidad de una venta de Lifetime. De por vida, 200 dólares. Ahora mismo no lo voy a comprar. Si hay ni de tablas interiores, bla, 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 bla. Lo voy a cerrar. Y vamos a empezar aquí. Fíjate que miren los tutoriales, productos, vendedores, bla, 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 bla. Le voy a dar a Keywords y le voy a dar a Search. Y por ejemplo, vamos a poner Passwords. Y mira, aquí está 5x8 password, 4400 búsquedas en Amazon. Y si te fijas en Google Search, no hay nada. No hay nada de Google Search. Ahí no los voy a encontrar. Es decir, no lo vas a encontrar en Google. Esto lo vas a encontrar aquí. Y fíjate las palabras más frecuentes. Passwords, password paradise, password notes, crypto password, jirafa password, elefante. Si tú pones un animalito antes, es mucho mejor. Pero bueno, mira aquí lo que tienes. 5.000 búsquedas al mes. 2.000, 3.000, 2.000. Hay búsquedas. Hay un montón de búsquedas. Y mira, aquí en la parte de aquí es la competencia. Baja, 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 baja competencia. Tenemos que tener muchas búsquedas como esta y poca competencia. Big Password. Esta está muy buena. Está muy buena de verdad. Y con esto, con esto que te dan aquí, tú ya puedes empezar a hacer cosas. También podemos poner Sketch o Journal. Si también te van a aparecer un montón de Journal. Mira, ves, Sketching. Fíjate la cantidad de búsquedas. Un montón de búsquedas. Comparado con Google Search, que no te pone nada. Aquí sí que hay un montón. Y luego te ponen el CPC de esas palabras. Lo cual está súper genial. Animal Sketch. Hay un montón. Un montón. Voy a poner por último Journals. Porque son libros que tú puedes hacer sin nada dentro. Sin escribir una sola letra. Simplemente pones unos dibujitos y se acabó. Mira, 66.000 de Journals. 83.000 a Journal for. Y aquí te aparecen las palabras más frecuentes. ¿Ves? A Journal for, bla, bla, bla. A Esthetic Journal. Un montón. Tú aquí ya juegas con lo que tú quieras. Y lo que voy a hacer es irme aquí a donde dice, a donde está mi perfil. Y fíjate que dice BookPort Studio. Aquí te dan la opción de poner tu libro. Voy a empezar a hacer mi librito. Me voy a dar, me voy a loggear. Miren los proyectos. Tengo un proyecto. Lo voy a poner aquí. Diabetes, por ejemplo. Y voy a crear el proyecto. Paperback. ¿Qué voy a querer? Cover e interior. Solo el cover. Solo el interior. El hardcover es la tapa dura. Vamos a poner uno que sea de paperback. Cover interior. Es decir, tapita blanda. El nombre del proyecto va a ser uno. Porque voy a hacer muchos. Y luego el trim size. El tamaño. ¿Ves? Aquí me ponen los tamaños. Este, por ejemplo. 7x10. Que es muy sencillo de manejar. Y luego dice Black & White interior. White paper. O Black & White interior. Cream paper. White paper. O premium. Yo el normalito. Este. Bled o no bled. Es decir, doblado o no doblado. Doblado. Y le vamos a poner 120 páginas. 120. Y creamos el proyecto. Ya está. Míralo. Ya tengo aquí mi libro. Viene el cover. Me pone todo el tutorial. Después tendríamos que verlo todo. ¿Ves? Porque lo estoy viendo ahora mismo contigo. Me pone aquí una serie de cosas que yo puedo hacer para mi portadita. Puedo adicionar páginas. ¿Ves? Ahí está la página 1. La página 2. Y todas las 100 páginas que puse. Ahí están. Si te fijas. Me pone aquí un símbolo de número. Para que yo pueda poner. Adicionar líneas verticales. Horizontales. O un grid. ¿Ves? Si le doy un grid. De cuántas columnas. Por cuántas. Lo voy a decir tal cual. Como está para no hacer nada. Y aquí tal cual. Igual. Y mira. Me hace este grid. Puedo ponérselo a todos. Copiarlo en todos los interiores. O limpiarla. Voy a dar clean. Seguro. Porque estoy jugando ahora mismo. Con las páginas. ¿Ves? Entonces. Para que veas todo lo que es posible. Hacer. Con esta suite. Ponerle el texto. Mira que bonito. Imágenes. Estas imágenes están libres de derechos. Porque son de Pixabay. Y de Unsplash. Y aquí voy a poner una imagen. Esta por ejemplo. Le voy a dar click. Lo estoy haciendo completamente aleatorio. Pero aquí no lo quiero. Fuera. Me voy a ir nuevamente al cover. Continúo. En el cover. Una imagen. La que habíamos elegido antes. Esta. De este lado. Para que sea la portada. Le puedes poner efectos. ¿Ves? Tiene muchos efectos. Y yo lo que voy a hacer es ponerle un texto. Y vamos a ponerle este texto. Así. ¿Ves? Y le voy a poner el diabetes journal. Ahí está. Por ejemplo. Elijo la fuente. Porque tienes un montón de fuentes aquí. Esta mismo. Que no quiero perder tiempo. Cuando tú los hagas de verdad. Bueno. Pues lo aplicas con tranquilidad. Y lo ves con... Y ya lo tenemos. En la parte de aquí. Ya lo tenemos. Y simplemente es descargarlo. Y subirlo a Amazon Kindle. Y que se venda. Eso es todo. Y haces todos los que sean necesarios. Al principio te dije. Que te voy a decir cuántos tienes que subir. Pues mira. Para que tú ganes buen dinero. Los dineros que yo te he dado al principio. Tienes que subir al menos dos libros diarios. Durante tres meses. No te canses. No es nada. Has visto que no es nada de tiempo. Si tienes esta suite. Bueno. Pues lo haces con la suite. Y si no. Y si no. Toma bien todas las medidas. Te vas a Canva. O a cualquier sitio gratuito. Con esas medidas. Y lo haces ahí. Y te ahorras este dinero. Esto. Hombre. Es súper sencillo. Porque te da un montón de opciones. Que tú puedes hacer. Con las imágenes. Con todo. Ves ahí. Puedes poner esto por ahí. Puedes hacer un montón de cosas súper fáciles. Y súper bonitas. Lo importante es. Que hagas el trabajo. Que lo hagas. Y puedas vender tus libros. En Amazon. Sin escribir una sola palabra. Nada. Nada de nada. El título. Esto es lo que vas a escribir. Y vas a vender. Has visto que se puede. Te he mostrado yo algunas de las cosas. Que he estado ganando. Con un solo libro. Uno solo. Tú puedes hacerlo. Sin escribir absolutamente nada. Marketer lo voy a dejar hasta aquí. Abajo te voy a dejar los enlaces. No te preocupes. Espero que te haya gustado este vídeo. De cómo ganar 247 dólares por mes con Amazon KDP. Sin escribir absolutamente nada. Ya has visto cómo puedes hacerlo. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Y te recuerdo Marketer que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.